Cuando niño, las lecturas eran muy selectivas en casa, se recogía y destruía lo no autorizado, exceptuando los libros escolares, los muñecos encartados los domingos en el periódico Excelsior y un pequeño cuento que a veces obteníamos y que también nos era recogido, aunque ese no era destruido, se llamaba Condorito. Llegué a creer que algún día se me devolverían mis Condoritos, nunca sucedió. Lo fabuloso de ese pajarraco chileno era que algunas semanas encarnaba personajes mundiales diversos, siendo esa historieta un vehículo excepcional de conocimiento de la historia pero con monitos. Pasaron los años, al iniciar el presente siglo pude viajar a Chile y conocer la extraordinaria escultura creada por Sammy Salvo en la municipalidad de San Miguel en Chile, donde ese escultor plasmó a Yayita, Cone, Washington, Garganta de Lata, Huevo Duro, Centavo y otros de los entrañables amigos del plumífero Condorito, creado en 1949 por el dibujante chileno René Ríos Bottiger, alias Pepo. Ese fue un día muy especial, Condorito me reencontró con mi pasado, sobre todo con mis inolvidables tíos Josefina y Armando.